Estamos con Canal 12 y Weox, aquí en Ushuaia, Tierra del Fuego. Estamos con María Eugenia, uno de los locales maravillosos que tiene Ushuaia, para que vos te acerques y puedas llevarte lo mejor. Como lo hace Gustavo Guillén, gran actor argentino, vivo en Ushuaia. Gracias, muchísimas gracias. Y quiero anticipar que esta va a ser la ropa que me voy a poner para la vida de los enamorados en la conducción que vamos a realizar ahí en el Paseo del Fuego. Gustavo Guillén nos va a contar todo lo que se viene. Parte de su bibliografía, historia y por supuesto, lo que vamos a disfrutar en Ushuaia, Tierra del Fuego. No te lo pierdas, por Weox y Canal 12.